¿Qué es el consumo inteligente? Es aquel en el cual el consumidor aprovecha al máximo la tecnología para hacer compras, pero además saca beneficios de su red de contactos. De ese tema vamos a hablar con Estefan Craudo, representante para Colombia Flux Flux, un modelo de venta y compra de bonos digitales. Bienvenido, Estefan. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Queridos televidentes, encantado hoy presentarles el concepto de la tecnología. El concepto del consumo inteligente, una tendencia que no solo en Colombia, sino a nivel mundial toma cada día más fuerza y la propuesta de Flux Flux, de lo que vamos a hablar hoy en día, cada vez es más interesante para todos los consumidores en Colombia. Vamos a explicar entonces, Estefan, el funcionamiento de la plataforma que permite generar una estrategia de fidelidad, pero no solamente con los puntos propios, sino también porque gano beneficios de las compras de las personas que están en mi red. Flux Flux es un club de compras que agrupa el poder de compra de sus consumidores para generar beneficios para ellos. Mediante la compra electrónica de bonos, Flux Flux reparte puntos de lealtad que a su vez se convierten en cash para todas las personas que forman parte de Flux Flux y su network ampliado. Estefan, veo que además de que las personas pueden participar, también lo pueden hacer las empresas. Flux Flux es abierto para personas naturales, pero también para pymes. Un número creciente de empresas pequeñas y medianas buscan formar parte de Flux Flux porque también compran insumos, porque también realizan compras para el funcionamiento de su empresa y quieren generar unos ingresos residuales de esto. Estefan, y en el caso de empresas que quieren ser proveedoras de la plataforma, porque hay muchos emprendedores, en el caso específico de Colombia, donde empieza la iniciativa, que tienen productos muy interesantes y que ustedes se convierten en una excelente oportunidad de canal de distribución. Es cierto, Flux Flux funciona como un dinamizador para la venta del retail y por eso el modelo está gustando mucho en el lado de nuestros comercios aliados, porque Flux Flux les genera tráfico y venta adicional a su punto de venta y también un tráfico fiel y una venta fiel. Y eso es lo que hoy en día el retail debe buscar. Descuentos altos a toda hora no son sostenibles, sino un incentivo permanente, pero de una forma controlada que lleva a un cliente leal a su punto de venta. Y allá es donde nuestra plataforma provee esta solución. Estefan, vamos a explicar a los televidentes el funcionamiento de la plataforma, porque aquí no hay que pagar bonos, no hay que pagar membresías, sino que digamos que el dinero que se genera está derivado del margen que hay en las compras. ¿Cómo es eso? Tal cual como mencionas, en Flux Flux no existe el concepto de la membresía o un fee. En realidad en Flux Flux ninguna persona sale perdiendo de este modelo. Flux Flux agrupa el poder de compra de sus miembros y negocia con los retailers y con los comercios aliados un margen al por mayor. Y de este margen al por mayor alimenta los beneficios que reparte por las compras y por los consumos de sus personas vinculadas. Entonces ahí se configura un modelo sostenible que igual para la empresa vincular representa hoy en día ya su costo de mercadeo o su incentivo para una venta institucional. Entonces el modelo como tal se acobija a lo que hoy en día ya se conoce en el retail. Estefan, un punto importante es que ustedes utilizan un modelo binario para pagarle una comisión sobre las ventas que hay en la red hacia abajo. Eso podría hacer que algunas personas que ven el programa digan, bueno, está un esquema muy parecido al de las redes multinivel o inclusive confundirlo con una pirámide. Qué bueno que usted nos explique esa parte. Efectivamente, como mencionas, Flux Flux trabaja con un modelo binario que se puede extender hasta 65,536 personas cuyas compras, y allá es la parte importante, cuyas compras generan beneficio para la persona que, digamos, inicialmente creó este network. Y así visto desde cada persona que forma parte de Flux Flux. Importante mencionar que todo el modelo de Flux Flux se alimenta desde el consumo. No se premia ninguna invitación, la mera invitación sin un consumo atrás no recibir ningún premio. Con eso automáticamente se configura un modelo sostenible y a eso también, digamos, le agregamos el modelo que no hay ningún costo ni fide de membresía. Por lo cual, todos los miembros de Flux Flux, aunque echan solo una compra, ya van ganando. Estefany, ¿existe ya algún concepto de tipo legal que diga que Flux Flux no es una red multinivel? Flux Flux proactivamente al inicio de su operación se acercó a la superintendencia de sociedades solicitando un concepto al respecto. Y este concepto claramente dice, como está dentro del DNA de Flux Flux, que Flux Flux no es una empresa multinivel, precisamente porque nadie vende nada a nadie en este caso, sino se conforma un network de consumidores y por eso estamos catalogados como una compañía de ventas, de e-commerce, en este caso de bonos. Esteban, contemos cuáles son esas características básicas para uno inscribirse dentro de la red y repasemos cuáles son esos beneficios. Primero, la inscripción en Flux Flux es muy sencilla. Toma dos minutos y sale desde el punto de un miembro actual en Flux Flux le dispara un correo de invitación donde uno se inscribe vía este correo, vía este link único que le llega a la persona que además tiene una caducidad. Y una vez registrado, que es un proceso que se puede hacer perfectamente desde el celular de uno y que no toma más de un par de segundos, uno ya es 100% funcional y puede empezar a comprar bonos en Flux Flux. Hay una regla muy básica y que también obedece al concepto de dar y recibir, es decir, para mantenerse activo en Flux Flux tengo que realizar dos consumos al mes, es decir, dos transacciones de cualquier comercio aliado y de cualquier denominación. Entonces, eso no representa un reto, un desafío muy grande para ninguna persona, pero garantiza que el network de Flux Flux se conforma solamente de personas de consumidores activos que generan beneficio para ellos mismos y para su network. Esteban, ¿qué tipo de compras se hacen a través de la plataforma y en qué establecimientos? Flux Flux se destaca por promover las compras cotidianas. En Flux Flux no se trata de comprar cosas que anteriormente no me compraba, sino de comprarlas de una forma más inteligente. ¿Eso significa qué? Eso significa comprar el helado, comprar el café, recargar mi celular, comprar mis medicamentos y una serie de compras cotidianas distintas a través de la plataforma. Ahí es donde se especializa Flux Flux. Darles a los consumidores, hoy en día ya más de 3.000 puntos de venta en Colombia, donde sus compras cotidianas se pueden estar reflejadas. Esteban, es importante que contemos algunas de las marcas internacionales y nacionales que ya han creído en la plataforma y que ya están generando bonos de fidelización a través de ella. Para mencionar solamente a algunos, en los operadores de telecomunicación, sea Claro, sea Tigo, sea Movistar, Virgin y muchos más, contamos con toda la presencia de ellos en la página. Contamos con marcas de cadenas de farmacias, por ejemplo, la Pasteur en Antioquia, es un aliado importante. Igual en las comidas rápidas, nombres cotidianos aquí y de mucha trayectoria en Colombia, como Ginos Pizza, como Coco Rico, como Helados Popsi, solo para mencionar algunos. Igual que comercios internacionales, Amazon, por ejemplo, es uno de nuestros partners, donde nosotros comercializamos bonos de ellos. y eso se combina y se complementa con muchas más marcas con una trayectoria muy amplia a nivel nacional e internacional. Esteban, yo creo que finalmente es importante contar que aunque el piloto se está haciendo en Colombia, pues la idea es que esta plataforma opere en diferentes países. Flux Flux, como bien dices, lanzó en Colombia, pero dado el éxito fenomenal que hemos tenido en los primeros meses, hemos decidido de llevar pronto este concepto a países vecinos y así a Norteamérica. Entonces, invitamos a todos los televidentes que nos están viendo de otros países de estar pendientes de este desarrollo internacional de Flux Flux. Esteban, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa información tan interesante. Muchas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.